Las mariquitas son excelentes agentes de control biológico. Estos pequeños insectos de color rojo y negro se alimentan de pulgones, cochinillas, trips y otras plagas perjudiciales para las plantas. Proveer las condiciones adecuadas, plantas con flores y limitar los pesticidas pueden atraer a las mariquitas a tu jardín. Unas pocas docenas de mariquitas pueden mantener tu jardín libre de áfidos. Además, son una alternativa segura y sostenible a los pesticidas.